¡Cheers! Le tocaba a buscar ¡Cheers! ¡Digate! ¡Cheers! Hola gente de Youtube, ¿me están? Soy Joseph Ultime Estamos aquí en un nuevo video de reacción para ganar Bueno, suficiente waifu si anime por hoy Vamos a reaccionar, vamos a escribir al canal con algo que tuviéramos saber algo de Midcanon y bueno, esta vez al de el rey del Moodmans ya sabemos quién es, no, ni he encocado a bocado este youtuber que hace come comida, no entiendo la gracia pero bueno, que come con la cámara comidas chatarra, todo eso que está se nota obviamente que tiene una adversidad mórbida, está enfriado como un globo y no sé que que forma de obtener visitas delante del Morbo a la gente pero bueno así las cosas así que bueno vamos a ver la parodia de de mi caño que hice a este que no no le tomé mucho de formal o casi es parecido al verdadero que bueno, no sé vamos a ver el video y ya está y vamos a ver con el obra que me toqué Oh, esto se ve bien Oh, cayó en mi camisa carajo ya se me acabó la comida ya no va idéntico todo es por su culpa Oh, mira esto se ve rico yo sé que los trolls vienen a mi canal a decirme que coma comida saludable pero si hago eso nadie verá el video así que haré lo que siempre he hecho y me comeré estos eróticos takis gracias por ver el video y nos vemos mañana para comer más Taco Bell y Takis su rutina diaria ok, ya empezaba hay que volver a tomar esta foto de que foto hablas en la que fuimos a florida hace unos años que buenos momentos ok ok si podemos comprar más que eso necesito para el video voy a grabar mucho más hoy si sigo a este ritmo vamos a poder tener la casa que queremos quien sabe que estas podamos conseguir no, 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 no ok, what todo lo que toca se desintegra Oh, ok Oh, también Oh, bueno, me sigue la masa ¿Vos qué? Ah, ok, todo es basura ¿Vale a ver eso también? Ok El ambiente terminó un poco triste Es obvio que Se está Destruyéndose a sí mismo, es muy obvio Y como lo que toca se hace Se hiciste, se hace bosta, digo Es como un mito Que había de que alguien que tocaba oro Alguien que tenía poder lo convertía todo en oro Pero todo lo que tocaba, lo que comía Todo, así que sin poder Intentar si tocaba a sus seres queridos Así un roce también lo convertía en oro Algo así, no me acuerdo muy bien de esta historia Pero bueno Ok, más o menos eso es lo que he entendido Y bueno, sí, ya vi que Ni cocado bocado en el real reaccionó Al video de Nick Cannon No le gustó un carajo I'm not this big I'm not even that big Que bueno El exagera Y su Su contenido Es así Y Los experimentos sociales Obviamente fingen Los gritos Y la exageración Es muy exagerada Pero igual la gordura no es fingida Bueno, ok No vale la pena Arregarse tanto Por una visita de mierda En YouTube No es solo temporal Eso La verdad Yo ni empego A ir a esto No No vale mucho la pena Así que Bueno, que hay este video Solo para Presionar y ver Nomás que El favor de las en Nick Cannon Y tal vez Y no No me sorprendió tanto Y ya Bueno, ya No me estoy acostumbrado A lo que suelo ver O Otra cosa Otra cosa De mi cama Pero voy a dejar el video hasta acá Si te gustó Dale a darle a me gusta Puedes compartir el video Puedes subirme a este canal Para más De oraciones Como este Que estaba pensando Bueno, este de septiembre Es el de No Buscarse No Voy a hacer todo esto De Wi-Fi Y todo eso A verla A ponerme esto a usted No sé Bueno, pero en octubre Que más me interesa Voy a reaccionar A ver cosas De terror O de miedo O algo así O casos raros Así Para aprovecharme de Halloween ¿No? Eso estaba Pensaba hacer Y ok Es una idea Y bueno Ya sabes Si te gustó El video Deja el video Original De Merfoss Y de mi cama En la descripción Bueno Nos vemos La próxima Soy yo Soy Ultime Y nos vemos Bye Chao Adiós Bye 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 Hay amigos que sí Seguen yo también Chao Bye Chao 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 Gracias por ver el video.